Uno de los ingredientes más importantes de la dieta mediterránea son las legumbres. En la receta de hoy te voy a enseñar cómo comerlas en verano. Vamos a hacer una ensalada de garbanzos y manzana ácida súper refrescante. Proteína vegetal, sostenibilidad, vuelta a la cocina mediterránea. Todo esto aquí, en mi canal, David Miracher. Lo primero que vamos a hacer es cocer los garbanzos. Retiramos el agua y lo metemos en la olla. Vamos a cocinarlo en mitad caldo, mitad agua. De esta manera van a coger mucho sabor y la ensalada estará mucha más sabrosa. Mientras se cocinan los garbanzos vamos a hacer el tomate. Una salsa de tomate sin aceite, solo con agua. Luego os explicaré por qué. Cogemos tomate entero de bote en conserva y vamos a triturarlo solo un poquito. Nos interesa que se queden trozos grandes del tomate. Le vamos a añadir agua, bastante cantidad y lo dejaremos mucho tiempo. Puede que varias horas. Le ponemos un poquito de sal y lo tapamos. Para bajarle la acidez a la salsa de tomate, un pequeño truco. Pon bicarbonato. De esta manera no tienes que utilizar azúcar y así podrán comerlo también diabéticos. Al mismo tiempo que se cocinan los garbanzos vamos a cocinar cale en el mismo agua. De esta manera nos ahorramos utilizar otro fuego. El caldo de los garbanzos no lo vamos a tirar. Lo vamos a guardar en el congelador para que luego cuando queramos hacer un fondo. El cale ya está listo. Con cinco minutos es suficiente. De esta manera desablandado y luego lo cortaremos y lo freiremos. Para hacer la salsa de tomate necesitamos mucho tiempo. Yo ya tengo aquí hecha una. Tiene que quedar esta textura. Por lo menos un par de horas. Como os he contado lo hemos hecho sin aceite, solo con agua. Y ahora, una vez cocinado, es cuando le añadimos el aceite. De esta manera guardará todas sus propiedades, su aroma y su sabor. Y quedará una salsa de tomate súper especial. Le añadimos un poco de sal. Continuamos con una salsa de yogur y cilantro. Que va a hacer que luego quede todo muy ligado. Como ya sabéis, las cantidades al final en el resumen de la receta. Añadimos el cilantro. Además, le vamos a añadir un poco de aceite de oliva virgen extra. Unos 10 gramos. Un poco de sal. Y trituramos. Continuamos rallando los dos tomates maduros. Y ya sabéis lo que vamos a hacer con las pieles. A un tupper y al congelador. Un paso importante. Antes de juntarlo con el resto de ingredientes, vamos a colarlo. Y el agua de tomate que suelta, también al congelador. Vamos a ir añadiendo todos los ingredientes en el bol para mezclarlo luego todo. El tomate primero. Y ahora vamos a seguir cortando el resto de ingredientes. Tomate seco. Unos 50 gramos más o menos. Como sabéis, me gusta dejarle la piel a la mitad del pepino. Porque así tendremos más fibra. Vamos a intentar cortarlos en daditos pequeñitos. Para que sea más agradable luego a la hora de comer. Continuamos con dos cogollos de lechuga. Como podéis ver, todos los ingredientes muy asequibles. El toque especial, manzana ácida, para tener una ensalada súper refrescante. La vamos a intentar cortar en daditos súper, súper pequeños. Vamos con el toque graso del plato. Queso feta. Que le va genial. Me gusta cortarlo un poquito más pequeño. Añadimos los garbanzos. Proteína vegetal por un tubo. Se me ha quedado un poco pequeño el bol. Así que voy a tener que cambiar de bol. Voy a coger este mejor. Como os he dicho, estamos haciendo una cantidad importante para poder guardarlo luego en el friorífico. Y tener para varios días. Y ahora faltaría saltear el kale. Añadimos un poco de aceite de oliva virgen extra. Cortamos el kale. En láminas pequeñitas. Por cierto, ¿te has suscrito al canal? ¿A qué estás esperando? Suscríbete y activa la campanita. Ya da mucho cuidado que no se te queme. Ya lo tenemos. Cogemos solo la cantidad que vamos a gastar al momento. Y el resto a la nevera. A la cantidad que vamos a gastar le añadimos aceite de oliva virgen extra. Sal. Pimienta recién molida. Y removemos bien. Eemplatamos. Ponemos nuestra ensalada súper refrescante. Añadimos salsa de yogur por encima. Nuestro súper tomate frito. Que no es frito. Fíjate el brillo que tiene. El aroma. Está increíble. Ponemos un poquito. No mucho. Y terminamos con el kale. Un poquito más de pimienta recién molida. Y aquí tienes una ensalada súper refrescante. Cocina los garbanzos mitad agua, mitad con caldo. Añade dentro de la olla el kale. Cocina la salsa de tomate durante mucho tiempo añadiendo solo agua, sin aceite. Haz la salsa de yogur añadiendo un poco de aceite, de sal y de cilantro. Fríe el kale. Termina la salsa de tomate con aceite de virgen extra en crudo. Un poquito de sal y de pimienta. Corta el resto de verduras. Raya dos tomates maduros. Corta el queso feta. Y mézclalo todo. Añade un poco de sal. Aceite de oliva virgen extra. Y en plata. Añade la salsa de yogur por encima. Pon una cucharada de salsa de tomate. Otra de kale. Y termina con un poco de pimienta. Una ensalada con mucha proteína vegetal para comer con cuchara. Suscríbete al canal y dale a la campanita.